NUESTRO DESTINO Este es el tradicional club alemán de Valparaíso y como todos los años, el Colegio de Ingenieros Mercantes ha invitado a participar en este recinto a las celebraciones por los 206 años de la Marina Mercante chilena. En una solemne ceremonia están presentes empresarios navieros y representantes de los tripulantes, sindicatos y de la Dirección del Territorio Marítimo y de Marina Mercante Nacional, quienes destacan en este día la importancia de la Marina Comercial. Para la Autoridad Marítima representada por la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, es muy relevante la oportunidad que ofrece este aniversario para expresar nuestra adhesión leal a quienes laboran en nuestra Marina Mercante, tanto a bordo como en las múltiples áreas relacionadas al transporte marítimo y de apoyo a las naves. En esta celebración de los 206 años, que sigan teniendo muy buenos motivos para seguir festejando, para poder seguir navegando y por supuesto, los mejores parabienes para cada uno de ellos. La verdad que esta celebración es trascendental para nuestra Marina Mercante Nacional, los ingenieros, especialmente el Colegio de Ingenieros, ha sido la razón de ser de nuestra Marina, los barcos efectivamente necesitan navegar y nuestra Marina Mercante se soporta en nuestra gente. En la locución principal, el presidente del gremio expresó su preocupación por la reciente aprobación en general en la Comisión de Transportes del Senado de la legislación que abre el cabotaje a las naves extranjeras. Es que no estamos de acuerdo en entregar nuestro mar a banderas de conveniencia. En el caso de Chile, aún no somos capaces de visualizar las consecuencias que para el país tendría la eventual desaparición de nuestra Marina Mercante. Y tenemos, y menos el impacto que ellos tendrán en diferentes aspectos de nuestra economía en el futuro, como también en un posible escenario de conflicto. Las capacidades de esta índole que se pierden, cuesta muchos años recuperarla. La existencia de una Marina Mercante en Chile no solo es fundamental desde el punto de vista económico, sino que debe considerarse el impacto geopolítico que tiene un país esencialmente marítimo como el nuestro. Mira, a mí me parece que se está cometiendo un error garrafal en las aprobaciones de todas las comisiones. Se están basando en datos erróneos, donde no tienen justificación lo que están haciendo. Esto yo lo veo una mera maniobra política, donde están actuando sin fundamentos técnicos para hacer este cambio de ley. ¿Consecuencias? Consecuencias, como yo, algunos dicen que yo soy muy fatalista, pero yo lo veo como una desaparición de la Marina Mercante que tenemos actual. ¿Se van a ir a banderas de conveniencia? Todos se van a ir a banderas de conveniencia. A ver, si ningún empresario va a querer pedir plata, si está la posibilidad de bajar los costos con tripulación, lo van a hacer. Ahora, a lo mejor, algunos tienen razón, nosotros no vamos a perder el trabajo, pero sí las condiciones laborales van a ser totalmente diferentes. ¿Menos sueldo no tiene condiciones? No tiene condiciones de empleo, menos sueldo, todo lo ganado a través de los 50 años de sindicatos se pierde. El colegio de ingenieros tal vez también, porque la gente ya no se va a interesar en pertenecer a una organización que prácticamente no tiene representación en Chile. ¿Es un camino a seguir porque ahora va a trabajo, por ejemplo? Sí, bueno, nosotros se formó una comisión nacional de todos los trabajadores con más de representación, más de 200.000 personas, que está trabajando para hacer frente a esta catástrofe que vamos a tener. Muy asertivo en lo que dijo, el hombre está comprometido, motivado, un compromiso permanente por la defensa, digamos, de mantener la marina mercante vigente como no ha sido. Importante visualizar el desarrollo que tiene el país con la marina mercante que tenemos, y eso no se puede perder. Esta celebración creo que es mucho más especial que en otros años, porque tiene una connotación distinta, en donde todos estamos luchando por que sigamos teniendo nuestro pabellón nacional, sigamos cuidando nuestra marina mercante. Por lo tanto, sus palabras me parecen muy acertadas. Hacer un llamado a nuestros líderes a pensar, como lo hizo en el año 1818 Bernardo Higgins, a pensar que debemos protegerla de esta manera, es un llamado que a mí me llegó de forma particular. Nuestro destino es el ancho mar, la tierra solo debe descansar, nosotros seguro debemos de llevar la riqueza que nuestra nave portará. Nuestra destino es el ancho mar. a estampar nuestros hombres en el firmamento.